cómo están todos y todas todo bien hace mucho que no nos vemos bueno llegó la primavera y con la primavera llegaron los mosquitos y como llegaron los mosquitos es hora de cambiar el mosquitero hoy vamos a ver en focus locus cómo cambiar este bendito mosquitero sí así que esto es lo único que vamos a hacer así que vamos a ver más de esto en focus locus ok bien y para cambiar lo que tenemos que hacer primero es sacar una goma que tiene acá alrededor lo primero en realidad lo que tenemos que hacer primero es comprar tela de mosquitos que la tela de mosquitero puede venir o de aluminio como en este caso o puede venir plástica yo elijo aluminio porque me parece que es más resistente es más duradera la plástica con el sol se reseca y dura menos aparte hay un integrante nuevo en la familia el cual muchas veces puede llegar a romper el mosquitero entonces prefiero utilizar esta tela de aluminio y lo otro que necesitamos utilizar es esta goma sí que es la que va a ir agarrando el mosquitero a mi marco de aluminio sí entonces los dos productos que vamos a usar es la goma creo que se llama y la tela de mosquitos lo primero que vamos a hacer con la ayuda de un destornillador vamos a ir sacando la goma sí entonces vamos a ir buscando la unión yo la unión la encontré acá sí y vamos a sacar esta goma vieja y vamos a reemplazar la por una y la vamos a realizar una de las nuevas bien esto no lo tiren porque nos va a servir para sacar la medida de la goma y porque se le cambia mira está muy reseca si nosotros ponemos de vuelta se puede romper y aparte si estamos poniendo el mosquitero nuevo porque no vamos a cambiar la bomba bien esto les vamos por el costado sacamos el mosquitero tengan cuidado porque la tela de mosquitero la parte que está acá pincha un poco así que aquellos que quieran pueden utilizar un guante yo más adelante voy a usar un guante de precaución entonces sacamos la tela de mosquitero que tampoco la vamos a tirar porque con esta tela vieja vamos a sacar la medida de la tela lo que vamos a hacer ahora es extender la tela de aluminio de mosquitero y nos vamos a ayudar de unas latas me ayudar de algunas las latas voy a poner una latas voy a poner una latita acá y voy a poner dos más estirando la tela y extendemos la tela entonces lo que hacemos ahora es agarrar la tela anterior a ver si me coinciden el ancho es la gloria perfecto bien entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a funcionar acá para que coincidan siempre déjenle todos centímetros de más a la tela vieja nueva para que tengamos restos para poder estirar después el mosquitero bien entonces con una ayuda con la ayuda de una tijerita vamos a cortar esta tela por el ser dos centímetros de más perfecto y acá ya tenemos nuestra tela nueva ahora es hora de colocar la tela en el marco pero para eso vamos a fabricar una herramienta para qué vamos a fabricar una herramienta porque acá el marco donde va la goma esa tiene que ir encastrado entonces nos va a costar mucho colocar la goma dentro de esta herramienta entonces para eso vamos a fabricar una herramienta y que vamos a necesitar vamos a necesitar tres arandelas que tengo acá pero fíjense que son media grandes si no tienen esto busquen algo parecido para fabricar algo un palito de madera unos tornillos y unas arandelitas unos tornillos con toque y unas arandelitas y que vamos a hacer vamos a hacer un pasador para ir haciendo la ranura esta bien justo el ancho de estas tres arandelas me da de justo el ancho de la ranura que tengo que hacer así que vamos a hacer bien que vamos a hacer vamos a marcar el ancho de estas tres arandelas acá en el medio vamos a hacer una ranura ahora con la sierra sin fin si lo hace con un serrucho lo que sea pero yo bueno justo tengo la sierra sin fin y la quiero usar hace rato que tenía ganas de usar así que marcamos ahí y vamos a hacer una ranura ahí con la sierra sin fin bien bien ahora hacemos un agujerito ahí para pasar el tornillo viene en el medio muy bien ponemos las tres arandelas les decía que esto me va a ayudar a colocar el mosquitero en la ranurita esa así que apretamos si quieren apretar una pinzita lo que sea entonces esto va a ir corriendo ahí y vamos a poder hacer lo que necesitemos ahí con el mosquitero bueno la onda es así ahora vamos a presentar la malla en el marco la vamos a agarrar con unas prensitas y le vamos a pasar esta ruedita que fabricamos para hacerle el surco para después poner la goma bien así que vamos a hacer eso bien entonces lo que vamos a hacer es este surquito en cada una ruedita entonces lo que vamos a hacer es apretar hay que ser un surquito y dentro de ese surco van a ir la goma que sostiene todo el perímetro del mosquitero entonces ya con esta herramienta nos va a servir bastante para poder hacer esto bien se acuerdan lo que le había dicho a la goma podemos agarrar la anterior y cortarla o ir poniéndola a poco bueno y colocamos la goma así y lo vamos colocando ahí en el surco este y le vamos dando creo que estirándola un poquito entra bien tendría que ayudarme de algo para ir metiéndola igual está medio difícil así que vamos la voy a ir ayudando a ver si con la misma ruedita puedo hacer que se vaya metiendo creo que sí creo que con la misma ruedita podemos hacer que se meta estiramos un poquito para que se afine bien entonces lo que vamos a hacer ahora sin cortarse nada porque esto tiene que continuar todo el perímetro que es dar la vuelta tensar un poco esto pensamos un poco y volver a agarrarlo con la prensa pensamos un poquito bueno a ver tal vez me está viendo un tipo que se dedica a colocar esto y dice que pedazo de piso de mí no podés ponerlo así es la forma que yo encontré que estuve investigando para colocar seguramente hay una forma mejor para hacer todo esto yo encontré estas caseras por así llamarlas pero tal vez como les digo puede llegar a ver mejores formas de hacerlo bueno vamos a seguir con esta a ver cómo sigue por ahora viene bien por ahora viene bastante bien bueno vamos a ver que sale de todo esto y ya vamos terminando y ya vamos terminando y ya vamos terminando cortamos y cortamos la goma y listo y ahí queda la unión perfecta ahora la unión que nos queda es cortar este sobrante de tela si? yo creo que voy a usar una tijera la misma tijera que hice antes la voy a usar y después veo con que lo aplasto un poco lo voy a subir para poder cortarlo bien muy bien ahí lo ven mosquitero nuevo si? nada que ver y ahí recién tenía una víctima el mosquitero pero se fue para otro lado así que bueno ahí quedó espero que les haya servido el video la verdad que nada tenía que cambiarlo quería mostrarles cómo es la sacería así que nos vemos en pronto otro proyecto de Focus Locus OK para el nuevo integrante de la familia después les cuento quiénes muchas gracias si te gustó compartirlo y si tenés cómo colocarlo mejor mande que es importante poder compartir el conocimiento de todos muchas gracias nos vemos en el próximo video de Focus Locus OK I don't deny there's some strange evolutionary content going on